¡Marica qué! ¡Ay! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Vicky! ¡Feliz Día para tu Madre! ¡Feliz Día de mí! ¡No es que me voy a decir la tuya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pensé que quería hacerse Madre! ¡No! ¡Feliz Día de mí! ¡No me tocó la mamá! ¡Ay! Como dice el dicho Madre, solo hay una! ¡No! 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 ¡Cuántas Madres tiene usted? ¿Y la Maruca? ¡No! ¡Tu tía nomás! ¡A mí! ¡Totas! ¿Y usted cuántas? ¡Una! ¡Ella! ¡De casualidad! ¡Buenos días niña Julia! ¡Buenos días! ¡Buenos días las Madres! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ...¡Feliz Día de las Madres! ¿Tiene de las Madres? ¡A ja! ¡Feliz Día de las Madres! ¡A ja! ¡Cu Abuelita dime tú Abuelita dime tú ¿A dónde vamos Chapulines? A la carachuca ¿A dónde va usted Don Barra? A ver la niña para usted Ahí está usted va para que quiera más niña ¿Quién empuja? ¡Bola! Agua te vas a matar bichita ¿Quién empuja? ¿Quién empuja? No te voy a sacar ¿Qué vas a matar? ¿Quién empuja? Tampoco la pesca y se te mueran Oh.. es una cabra de OAT ¿Quién empuja? No es un cajillo ¿A que va? Me gusta diem.. ¡Qué le mete piedrita! No, 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 no ¡Día de las mare! ¿Cuántas sillas? ¿Qué estás esperando? El chirolito ¿No? No ¿Cuántas sillas tienes? 9 ¿No? 9 meses más No, 8 ¿Qué le decían, Parra, mi amor, te quiero, le decían? ¿Qué le está explicando? Que le había hablado por teléfono ¿Y le había hablado por teléfono a ella? ¿Tu novia es la Parra? ¿Tu novia es la Parra? ¿Qué le ha hablado por teléfono? ¿Qué le ha hablado por teléfono? Mucha gente, mucho hablan ¡Chanbrosas todas! ¡Chanbrosas son todas! No, porque sí, dice Porque sí hablan Muchos hablan, Bajo Yo oigo, dice ¡Chanbrosas son todas! ¡Chanbrosas son todas! ¡Chanbrosas son todas! ¿Por qué sí hablan? Muchos hablan, Bajo ¡Chanbrosas son todas! ¡Chanbrosas son todas! ¡Chanbrosas son todas! ¿Qué siente usted? Se siente como dormida la piel, más o menos Como que lleva una mascarilla de algo uno ¡Chanbrosas son todas! Si se siente en casa ¡Chanbrosas son todas! ¡Mire! ¡Si! ¡Soltando conmigo! ¡No le puedo contestar! La niña que está ya, mon perro ¡Dígale algo, pues! ¡Ah! ¡Dígale algo! ¡Arbol! ¡Arbol! ¡Arbol le iba a decir! ¡Arbol! ¿Te voy a decir algo o no? Sí, es algo. La niña es pareja. Pues déjela de barra y muestre. La gente quiere toda la torcita. Esa es una flor para mí. ¿Es una persona? ¿Es una niña? No, es una niña. La niña es una niña. Allá va a enamorar niña. ¿Va a enamorar niña en cara sucia? Allí en cara sucia es que es la enamoradora. Mi amor, venga. Ah, sí va. Hasta el brazo lo jalan. A mí es que lo llevaron una vez. Vamos a ver. Me dijo... ¿Y usted contento? Nada, mi amor, te dije yo. ¿Y usted contento que le haya dicho mi amor? Sí, el que me dijo, vayó a entrar al mercado. Allá está el amando, lo agarran. Si alguien está falto de amor, que venga cara sucia. Vaya barra. No, de veras. Un saludo. Un saludo ahí para Araceli. Y también para su bendito que se llama Jonathan también. Ah, gracias, gracias. Ahí Dios me la bendiga también. Puede ser mucho. Bueno, gracias. Eh, yo quiero mandar un saludo. Saludame por favor. Un saludo para Jocelyn, la novia de Armando. Ahí está el saludo amiga. La novia de Armando dijo. La novia de Armando. Pues ella, ella tiene novia para usted. No había contado. ¿Usted es la novia? Dice no. ¿Usted es la novia? Ah, vaya. Jajaja. ¿Usted es la de Nato? ¿Cómo está la novia? Jajaja. La maluca ya está en el caso. Jajaja. Jajaja. También me había pedido un saludo. Se llama Jamie. Y es alguien que ha mandado para que hagan un almuerzo para el Día de las Madres. Pero para otro evento al Día de las Madres. No es este que estamos ahorita, sino que otro. Ella se llama... Jany Gutiérrez. El esposo se llama Joni Ruiz. Y las hijas que se llama Kate, Katherine, Rebeca Ruiz, Jennifer Gutiérrez y José Gutiérrez. Un saludo para ellos. Y gracias también a ellos que mandaron para el Muerto del Día de las Madres. Que lo verán mañana pasado o después, pero lo van a ver. Ya vamos a llegar a la ciudad de Nueva York. ¿Por aquí queda Nueva York? ¿Y California? No, California queda más adelante. Más adelante todavía. ¿Cuál otra hay? Ahorita está en Nueva York. Por aquí queda la ciudad de Brasil. Queda en Buenos Aires. ¿Buenos Aires también? Ajá. Es que de todos lugares. ¿Ahí en Nueva York viene usted o niña? Niña Jenny. ¿California? ¿California, eh? Aquí es California. Aquí es California. Bueno, llegamos a California. ¡Vamos! 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 Aquí en Nueva York Vaya Maruca y Barra Llegamos a Nueva York Para que estén solitos Háganla, bulla Dígale que quede como usted, Marra Dígale Sí, dijo Al revés o lo pasamos tirando ahí Cabal Con gastos pagados Barra, luna de miel ¿Va que sí va? Allá está Ayeli Ayeli Te llame las uñas, quiero verlas A ver lo que la esconde Se supone que cuando le ponen las uñas puede lucirlas, no es para esconderlas Sí ¿Cuánto valen las uñas, Nayeli? 20 ¿20? Sí ¿Cuánto vale? Gracias, vale No es cerca, a mí me la pagaron ¿Te la pagaron? ¿Quién? Mica Mica ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Marco Lempa? Al revés o no Lastimosamente me quedaba leo Podría calmar un poco Levantaron hasta la calquilla de acá Y me sacaron el parque No sé para que me dieran ¿De carnet? Me sacaron el parque Tengo la tarjeta ¿Te salieron a partes muy lejos? No, no Salieron a Marco Lempa ¿Debo días? No Sí No tenemos la marco No tenemos que regresar por acá Si se llama prueba Ahí nos llevan a Jarombo ¿A picar? a la maquila y la máquina que la maquina que para trabajar voy a le ponía le ponía una prueba podía picar una calle entera a la granja de hombres de las dos yo me fui a la granja de hombres no dejaban pasar nada no dejaban pasar nada y me he hecho una serpita aquí joven y yo estuve con las serpitas nadie me va a comer aquí porque ya tengo nadie me va a comer aquí por favor ¿andaban varios para prueba entonces? si bastante como cuando los 15 una gran mesa redonda si lo ponen a uno hay el que pasa pruebas y el que no pasa vaya para la casa gracias por venir para venir lo mataron pues yo yo se pasé me quedé la mija en el trono dije yo me pasé la prueba aquí si voy a conseguir niña dijo usted ah pues si le había salido uno uno le había salido a uno a uno a uno le había salido a una niña le había salido como tenia que ir con un fujo así porque uno podía lejando así como llenarla y la muchacha ahí empezó así le levantaba la cejita ah le levantaba la cejita le levantaba la cejita le levantaba la cejita le levantaba la cejita me traba besito con la boca así le creemos niña Julia le creemos ni modo bien no hay tío trae cabal bueno con la maruta la maruta le levantaba la maruta si le creemos y a donde viene usted don barra ahi viene es que después vamos a hacer un movimiento después ahorita vamos a comprar con la maruta a quien? a la maruta si con la maruta y le creemos una de ellas cae con las hormitas estaba la nombre que sale yae que sale yae acá va con todo no lo conocíamos ahí va la mamá le van a cachetar a la mamá a la mamá ya íbamos a Carusa a Carusa a Carusa a Don Barra otra niña a mi me acuerdo yo que antes solo ramada de Nailo había por a nombre solo ramada era más pobre antes yo si me quedo como como chico ahora ya no son de lámina digo ya no son de plástico son de lámina las ramadas o que refiero a todo esto Don Barra? si a todos los edificios que hay era más modernizado igual que usted igual que usted con celular ya y todas las cosas nunca pensé yo que iba a estar un pedazo a adobe a pedazo a adobe mire que bonito está hoy algo da medio calor aquí mucha está calentito que bonita anda pura vaquera gracias gracias yo le digo que yo me muero porque me cante la canción ah si ya sabe lo que va a cantar si es que yo puedo cantar para cortarme la pelona más o menos llegamos y ya regresamos